¡Subscribe! Gracias Señor por ser tus invitados Feliz celebrada esperanza Venida la feña pascual Ven hermandad cantar la nueva alianza Dios nos convoca a venir, escuchemos su voz La mesa ha preparado su pan en salvación Gracias Señor por ser tus invitados Feliz celebrada victoria Feliz celebrada victoria Feliz celebrada victoria En la vida eterna Sí creo Esta es nuestra fe Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos De profesar en Cristo Jesús Señor y Dios nuestro Ven hermandad cantar la nueva alianza Feliz celebrada victoria Señor. Por la santa iglesia, para que Dios le conceda a ser siempre de esposa fiel de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias que sufren la causa de las enfermedades, por las que no tienen el pan necesario, por las que deben peligrar su convivencia y su amor, para que el Señor sea su auxilio y su ayuda. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, ancianos y desamparados, en especial desde la Fundación San Rafael, para que estemos siempre dispuestos a ayudarlos, viendo en ellos el rostro de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros que hoy recibimos a Jesús por primera vez, para que les digamos siempre con alegría, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz de todo el mundo, especialmente en Rusia y Ucrania, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y broten por todas partes el amor y la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, Dios de misericordia, escucha nuestras oraciones. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Dios, Señor, Dios de misericordia, escucha nuestras oraciones. Amén. Por Dios, Señor, Jesús de misericordia, of course. Amén. confundido a tus pies aquí mi Dios de mi tan deseado se ofrece a mí por la primera vez ahora feliz en el Señor del Cielo se ofrece a mí por la primera vez por la primera vez por la primera vez Cristo Jesús amigo de los niños me llevo a ti confiado en tu bondad por la primera vez por la primera vez por la primera vez por la primera vez así los poderías tan promisos bendito tú mi veces cantaré en el Señor del Cielo y en el Señor del Cielo y en el Señor del Cielo se ofrece a mí por la primera vez por la primera vez por la primera vez con esta paz que me llenas de alegría y en el Señor del Cielo y en el Señor del Cielo como no te voy a adorar Señor Jesús mi Salvador amor eterno amor divino ya no falta ya no falta nada lo tengo todo te tengo aquí ya no falta nada lo tengo todo te tengo aquí te tengo aquí te tengo aquí te tengo aquí es que Ana Clarisa Morena Mateo Benjamín Otto Milagros Araceli López San Martín Mateo Tobías Martínez Martínez Irala María José Mendoza Garcet de Facundo Ezequiel Santander Roja Bianca Aramín Torres Chamorro José Ignacio Martínez Martínez Irala María Paz Raben Soilán Esteban y Natalia Coríntico Alanta Ivana Valiente Paredes Carlos Joaquín Bellísimo Bellísimo Pero con estos dos No, porque solo fotógrafo, hermana ¿Por qué? No, porque es un poco Shell Es un poco Número alta Trabajo Lugas Las ¡Suscríbete al canal! Tus umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá sube las tribus, las tribus del Señor, alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres del fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres del fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres del fruto de tu vientre Jesús. El Señor empieza a cantar a la Virgen de Nazaret, María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Gracias por ver el video.